Y aparte de su mero mero, maromadre pues, que él si la quiere un chingo, el único hombre fiel, después de mis músicos, claro. Y que despertamos todos. Vamos soñando. Vamos soñando. Vamos soñando. Vamos soñando. Es flor, eres hermosa, eres la fumada de rosa, que no ha sido para mí. Vamos soñando. 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 Vamos soñando.